Bienvenidos a la noche donde las criaturas se transforman. Donde la fantasía se convierte en una realidad aterradora. Donde tus sueños se apoderan de tu mente. Donde tus sentidos se confunden. Esta noche te sumergirás en el mundo de lo paranormal. Donde tus sueños se convierte en una realidad aterradora. Donde tus sueños se convierte en una realidad aterradora. Vai a ser el joven. Donde tus sueños se convierte en una realidad aterradora. ¡Gracias por ver el video! Misterios revelados El mundo paranormal al descubierto ¿Qué tal amigos de Misterios revelados? Bienvenidos una noche más a una noche de fenómenos paranormales y misticismo Mi nombre es Eduardo Escoto y le doy la bienvenida a mi compañero Cines Hola, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de este subprograma Misterios revelados Bueno, pues tenemos una noche muy interesante, tenemos mucha información, muchos reportajes No sin antes ofrecerles una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos la semana pasada Para transmitir este subprograma que cada 8 días les llevamos lo mejor del mundo paranormal al descubrir ¿Estás de acuerdo en que la única intención de mostrar ese video era para hacerles publicidad? Sí, sí, fuimos bloqueados en YouTube, ¿por qué no lo vamos a decir? Fuimos bloqueados en YouTube por tratar de presentarles un video musical de Natalia La Furcada y Los Daniels Entonces yo creo que hemos presentado videos de Marilyn Manson, hemos presentado videos de Ramstein Hemos presentado videos de Lacrimosa y en ningún momento se nos ha vetado Entonces bueno, pues yo creo que ahí está el tipo de cultura que tenemos en México Lamentablemente Pero bueno, vamos a cosas más amables ¿Qué les parece si comenzamos este programa? No sin antes invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios a nuestro Facebook Que es Misterios Revelados Ahí los están viendo en su pantalla, Misterios Revelados Y bueno, pues tenemos también nuestro Facebook personal, ¿no es decir? Bueno, mi Facebook es Encantada con mucha intermedia Y pues ahí me pueden enviar comentarios, sugerencias de algún reportaje que les gustaría ver en el programa Así es, el mío, bueno, me encuentran como Eduardo Escoto del Cañizo Ahí están pudiendo ver toda la información en su pantalla Y pues, ¿qué les parece si vamos con esta primera sección de la noche? Que es Contacto 2012 Una sección que nos habla de lo más actual sobre el fenómeno ovni extraterrestre No solamente en Querétaro, sino alrededor del mundo Así que, vamos con esta sección y regresamos con más a Misterios Revelados Gracias por ver el video Inicia la temporada 2012 de los Crop Circles en México Este 23 de septiembre fue reportado la presencia de un agrograma de 52 metros Compuesta de círculos, medias lunas y triángulos En un campo de cultivo en Tlapanaloya, Estado de México Las autoridades municipales están sorprendidas de lo que ha aparecido Los lugareños afirman que desde hace décadas se han dado avistamientos de objetos voladores no identificados El primer equipo de investigación en llegar al lugar de los hechos Fue el equipo encabezado por el licenciado Jaime Maussan Y el periodista investigador Johanan Díaz Vargas de Tercer Milenio Noticias Quienes pudieron observar que mucha gente se encontraba presente en ese lugar Asombrada por lo que podían ver Un caso extraordinario con lo que inicia la temporada 2012 de los Crop Circles en México En esta fotografía enviada por el usuario de Skype Ricardo Calderón Podemos apreciar el impactante agrograma encontrado en Tlapanaloya, Estado de México Por lo que debemos de estar atentos a las próximas figuras que podrían presentarse alrededor de nuestro país Con información de Johanan Díaz Vargas Para Misterios Revelados, Eduardo Escoto Bueno pues sin duda oscilio es una información muy importante Hemos tratado de estar actualizados en cuanto al fenómeno ovni extraterrestre se refiere Pues para traerles las mejores noticias Les recordamos que pueden ver también este tipo de información y otra más Ahí con mi compañero Johanan Díaz Vargas En Tercer Milenio Noticias que se transmite de lunes a viernes En punto de la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde Ahí están viendo también el link en su pantalla Sin duda un proyecto muy muy interesante el del licenciado Jaime Maussan Al tener toda esta barra de programación en una sola página de internet Sí y sobre todo lo importante en esto es que se está haciendo la invitación a la gente A que mande sus videos Así es Y sobre todo que esté observando el cielo Así es, cualquier video que nos quieran hacer llegar Lo pueden hacer llegar a través de Facebook Estoy como corresponsal de Tercer Milenio Noticias ahí los días miércoles Entonces pues qué les parece si me hacen llegar sus videos y los presentamos con todo gusto Bueno pues les he preparado algo que me han pedido desde hace algunos días Hace algunas semanas más bien Sí, lo han pedido mucho Lo han pedido mucho Que hablemos acerca de los hombres lobos Estos personajes tan enigmáticos Para algunas personas tan grotescos Pero qué hay detrás de todo este fenómeno de los hombres lobos De los licántropos Que está ligado de alguna forma con el tema de los vampiros Así es Entonces sí, es muy interesante Ya no la haría de hace varias semanas Así es Pues vamos a ver este reportaje que les presenté cerca de los hombres lobos Regresamos con más Háganos llegar sus comentarios Ya tenemos los primeros saludos Ahorita Bueno vamos a decirles de una vez Un saludo muy especial para María Antonieta Salcido Gama Que nos ven desde Tucson, Arizona También para Mercedes Castejón Hasta Barcelona, España Nos ven a pesar de la diferencia de horario Tenemos un saludo muy especial para Rodrigo Álvarez Allá en México, Distrito Federal También un saludo muy especial para Asalón Montor Y para Lorena Montiel Ah, y para la Princesa Gótica Que se va a encontrar el día de mañana Luchando aquí en la ciudad de Querétaro Vamos a Lorena Querétaro Vamos a ver esta lucha Así que bueno pues vamos con esto Que es los hombres lobos Y regresamos con más El lobo siempre ha sido la bestia simbólica de la muerte Y de los secretos del inframundo Odín es acompañado por sus dos lobos Geri y Freki Y la divinidad italiana y etrusca Hades Era descrito usando la cabeza de un lobo como tocado El lobo es un morador del más allá Los dominios silvestres del mundo fantasmal Y es tan feroz e implacable Como las fauces mismas de la muerte La tradición popular en Europa del Este La tradición popular en Europa del Este Dice que un hombre y una mujer Cuando fueron licántropos en vida Se levantarán de sus tumbas como vampiros Una vez que hayan muerto Esto se puede referir a las ideas preocupantes Que se tienen de los hábitos del expirado por el hechicero Después de su muerte física La cual puede seguir rondando la comunidad Como un fantasma depredador o espectro Atacando y saqueando el campo colectivo de la fuerza vital La vitalidad y la fertilidad del campo La metamorfosis del licántropo y la salida del alma Eran de entre las muchas acusaciones hechas En contra de los devotos del culto a la brujería medieval La vieja religión de Wicca La cual estaba tanto muy difundida como culto subterráneo A través de Europa El famoso cinturón de piel del lobo Del hechicero El cual debía de medir tres dedos de ancho Y con una hebilla con nueve lenguas Es un símbolo mágico de todo el hammer O la forma del lobo Y que en efecto Al ajustarse esta faja mágica Se convertía en la forma y piel completa de la bestia Este cinturón en su lado interno Estaba inscrito con runas torcidas y siniestras Se dice Que se les daba a las brujas y hechiceros Por el diablo El gran maestro de las bestias con cuernos Y el cual es bien conocido en el folclor de Noruega El ungüento es el ungüento sabati O el bálsamo de las brujas Por lo general es una preparación Con alcaloides extraídos de la belladona En una base grasosa con otros ingredientes Algunos de estos son puramente de naturaleza simbólica El saber popular británico acerca del hombre lobo Encontró camino hacia la colonia francesa de Haití En las Indias Occidentales Allá por el siglo XVIII Y fue fusionado con la tradición daomediana Involucrando ciertos cultos totémicos Y sociedades de hechiceros En el vudú El hombre lobo o Lupgaru Es ampliamente temido Y está conectado Con todas las llamadas sectas rojas De los siniestros ritos Petro Miembros de tales cultos Como los del cerdo grises Cochón gris Las sociedades Sobop y Bizango Usan vestimentas rojas Tocados con cuernos Y se distinguen por un anillo de plata Portando el símbolo de una torre Una variante popular Cuenta que un hombre Debido a una enfermedad O una maldición Se transformó en lobo Esa enfermedad Se llama licantropía Palabra que deriva de Licaón Rey de los Arcadios Que irritó tanto a Zeus Padre de los dioses Que este lo transformó en un lobo Pero existen otras vías Para llegar a convertirse En un hombre lobo Maldiciones La estancia en lugares embrujados Algún tipo de agua O el uso de determinados objetos En este último grupo Entraría por ejemplo Y en primer lugar Un cinturón Hecho de la piel de un ahorcado O pieles de animal La mayoría de las veces Son influencias externas Las que desencadenan La transformación en hombre lobo Al parecer por ejemplo Están bajo el influjo de la luna llena Transformaría a los afectados en lobos En otros casos Bastaría con la puesta del sol O la estimulación de la persona en cuestión La transformación No siempre sucede de forma involuntaria Según parece Existen objetos por medio De los cuales Uno puede convertirse Una y otra vez en lobo Algunas historias Hablan de seres Que sin duda Solo por decisión propia Se convierten en animales En tales casos Los hombres lobo Se presentan como seres bondadosos Y sabios Que actúan Como mediadores Entre hombres Y animales Y se esmeran En dar apoyo a ambos Además El mito del hombre lobo Tiene la particularidad De contar Con descripciones E incluso imágenes De personas Que dan la impresión De que los hombres lobo Hayan realmente existido Este fenómeno Tiene su origen En ciertas enfermedades hereditarias Como la hipertricosis Que provoca Un crecimiento desmesurado Del pelo Otra enfermedad Llamada porfiria Impide la producción De glóbulos blancos Y provoca Además De un fuerte crecimiento Del pelo Por todo el cuerpo Una sensibilidad especial A la luz Que afecta también A la piel La fascinación Que hasta hoy día Sienten muchas personas Por el mito Del hombre lobo Consigue incluso Que lleguen a identificarse Con esos seres Existen casos Conocidos En que personas Que habían cometido Delitos bastante violentos Alegaron como circunstancia Atenuante Ser hombres lobo Pero de repente Una nube negra Cubrió por completo La luna Y todo era Oscuridad negra Completa Y a través De la oscuridad Él Oyó lobos Aullando Y alaridos En el horrendo Ardor De la persecución Y allí Pasó delante De él Una horrible Procesión De lobos Y con ellos Hombres que tenían Cabezas de lobos Y lobos Que tenían Cabezas de hombres Y por encima De ellos Volaban lechuzas Reportor Para misterios Revelados Eduardo Escoto Pues que te pareció Así es Muy interesante Si de verdad Muy interesante Que está Muy ligado Al tema De los vampiros De los chamades O sea Es muy interesante Todo esto Así es Esta forma De convertirse En algún animal Bueno pues Tenemos tradiciones Aquí en México Para las personas Que nos ven Desde otros países Tenemos la tradición De los nahuales Por ejemplo Que tienen que ver Mucho con la licantropía Y es que muchas veces Dependiendo la cultura Se les da Diferentes nombres A toda La serie de fenómenos Que se presentan O sea Puede ser que Cambie el nombre Licantropía Podemos encontrar Los lobos Nahuales Los afgan Etcétera Hay muchos términos Para describir Este fenómeno Sin duda Algo muy interesante Sí Muy interesante Y pues Tenemos La fortuna A mano De que Nos haya hablado De los sueños Porque también Nos han pedido Mucho ese tema El hablar De los sueños ¿Qué significado Tienen los sueños O sin disponer Es muy interesante Este tema Porque pues Es algo Que a todos Nos ha sucedido En algún momento Hay personas Hay personas Que dicen Que no recuerdan Sus sueños Hay personas Que comentan Que sueñan En blanco y negro Hay personas Que Los recuerdan Muy lúcidos Y Sobre todo Yo creo que Lo más interesante De esto Es que Hay personas Que tienen sueños Premonitorios Así es Es algo muy interesante Pues vamos a ver Este reportaje A ver Qué les parece Los sueños Son la liberación Del inconsciente Y los antiguos Poseían ciertas claves Para su interpretación Existen Diferentes clases De sueños Los cuales Se hallan Íntimamente Relacionados Con cada uno De los centros Psíquicos Del organismo Humano Son la liberación De deseos Sentimientos Acontecimientos Y recuerdos Enterrados En la memoria En la región Inconsciente De nuestra Psique Se encuentran Fragmentos De comunicación Con el más allá Percepciones Extrasensoriales De fenómenos Extralúcidos O proféticos El inconsciente Individual Está ligado Al inconsciente Colectivo Del que toma Multitud De acontecimientos Por lo que a menudo Los sueños Se interpretan Al revés Aunque toda aparición Monstruosa Anuncia desgracias Importante Sería Adquirir la costumbre De anotar Los sueños Para comprobar Las percepciones Extrasensoriales Los musulmanes Los musulmanes Cuando quieren soñar Correctamente Y recibir consejos Van a dormir A las mezquitas La tradición No se interesa Tanto por el contenido Del sueño Sino por el lugar Y el momento Los egipcios Y los griegos Se acostaban En los lugares sagrados Que favorecían A la adivinación Los médicos De la antigüedad Comprendieron Que los elementos externos Influyen Sobre ciertos sueños Los libros mágicos De la edad media Aconsejaban Que se respirase Un perfume especial A base de semillas De lino Y de raíces De violetas O que se ciñera A la frente Con una venda De verbena Al parecer Los mejores sueños Tienen lugar A mitad de la noche O justo antes O justo antes De despertar Siendo la noche Del jueves Al viernes Especialmente propicia Para soñar Todos los pueblos De Asia América África Y Europa Han elaborado Desde la noche De los tiempos Una interpretación De las imágenes Que asedian Que asedian Nuestros sueños Y a pesar De las diferencias Culturales Las claves De interpretación Se asemejan Extrañamente El que duerme Liberado De las trabas Cotidianas De la voluntad Del miedo Y de los problemas Recibe De manera más precisa Conocimientos E indicios Acasha Es la sede De las cosas Pasadas Y futuras De los vivos Y de los muertos De los objetos Y de los pensamientos De donde el sueño Toma sus mensajes Crípticos Reportó Para misterios Revelados Osiris Pues muy interesante Esto Se cree que los sueños Son la liberación Del inconsciente Y dependiendo La cultura Es la importancia Y el significado Que se le da A los sueños Por ejemplo Los musulmanes Tienen la costumbre De que se van A las mezquitas A dormir Cuando quieren Tener algún sueño Importante Con un significado Que les pueda ayudar De algún modo Y pues Los sueños En sí Tienen diferentes Significados Y no precisamente Significa lo que Se está soñando O sea ¿Estás de acuerdo Que el soñar Una muerte No significa No significa Que alguien Se va a morir Claro Así mismo Bueno pues Hay personas Que afirman Haber soñado Cosas extrañas Pero en ocasiones Este tipo de sueños No son sueños Son viajes astrales Que realizamos De manera inconsciente Y que con ayuda De algunas técnicas Como la meditación La respiración La mantralización Y algunas otras técnicas Esotéricas Se pueden llegar A estados de conciencia Muy alterados En los que se pueden tener Estos viajes astrales De una forma Consciente Sí Algo que también La gente no No conoce mucho Es que Algo muy importante En los sueños Es donde Se está soñando En donde estás dormido Muchas veces Te dan hasta Recomendaciones Hacia donde Orientar tu cama También Dicen que tiene Una Gran importancia El horario La hora En que estás soñando Esto Si es Antes del amanecer O apenas Te quedaste dormido Pero bueno A mí Me gustaría Que compartieras Con nosotros Aquella experiencia Aquel sueño Que tuvo que ver Algo con lo De Valle de Santiago La ocasión pasada Nos lo ibas a platicar Pero quería que Nos esperáramos Un poco Para hablar De estos sueños Bueno mira No es algo Que comúnmente Hable Y menos frente A una cámara Porque son cuestiones Muy delicadas Y que se pueden tomar Malas interpretaciones Pero bueno Lo voy a contar Brevemente Resulta que después De haber ido A Valle de Santiago Guanajuato Hace aproximadamente Un año Y fue la primera Que fuimos a hacer Una investigación Con el contactado Oscar Arredondo Bueno pues Primero que nada De regreso Tuvimos una experiencia Que nos fue avisada En una meditación Que íbamos a tener Un avistamiento Muy importante Logré captarlo En video Días después Bueno pues Tengo Algunas experiencias Como que me empezaron A caer Los rayos En las tormentas Eléctricas Muy cerca Posible lo puede Corroborar Esto que les estoy contando Y muchas otras personas Que al estar conmigo Bueno lo han vivido Y bueno pues Días después Tuve un sueño Muy extraño En el que Yo me subía En un campo Muy grande A una esfera Era una burbuja No era metálica No era de vidrio Era como una esfera Como si estuviera Tomando uno Una gelatina Era como un plasma Esta esfera Bueno se sumergió En el fondo del mar Y pude llegar A una ciudad Cubierta por una cúpula De cristal Y dentro de esta ciudad Había Pues unos impresionantes Edificios Templos Firamidales De cristal de cuarzo Que bueno A mi me quedó Me quedó esa impresión Después bueno Con ayuda Y conociendo Algunas otras personas Algunos otros contactados Y corroborando información Con algunas otras fuentes Bueno pues no he sido La única persona Que ha estado en ese lugar De hecho aquí lo interesante Fue que alguna persona A la que le contaste el sueño Se sorprendió al escucharlo Porque te dijo Que eso Lo había leído En algún libro Y lo había compartido Martín Peña O sea Lo sorprendente Tú no lo conocías No habías leído Ninguno de sus libros Y estuvimos en el mismo lugar Sí O sea Fue algo sorprendente O sea Se pueden tener Diversas opiniones Habrá quienes digan Pues coincidencia O no sé Pero finalmente Es algo muy interesante Que tiene que ver Con algo tan natural Como son los sueños Una recomendación Para nuestro público Es que presten atención A sus sueños Que Y los anoten Sí En cuanto tengan el sueño Hay veces que uno Medio despierta Y hay que tener al lado Una libretita E inmediatamente Anotar el sueño Así es Se pueden estar dando Algunos mensajes importantes A través de sus sueños Así es Pues tenemos ya Lo que es el último reportaje De la noche Así dice No sin antes Recordarles que Terminando Misterios Revelados Van más adelante Porque hemos cambiado De horario En punto a las 10 de la noche Pueden escuchar Un programa Muy muy bueno Que se transmite Desde Quito Ecuador Allá con nuestros amigos Cristian Barragán Bueno Ponaranjo Y todo un equipo De profesionales En la investigación paranormal Ahí están viendo En su pantalla Donde pueden conectarse Terminando Y en mi muro También en Facebook Pueden encontrar El link Que ellos amablemente Nos postean Para que nos conectemos A su programa radial Y los escuchemos Porque está muy muy bueno También quiero mencionar Bueno que Estuvimos en un bar Y al Quique Karaoke Mi buen amigo Quique Karaoke También de Ciudad de Poder Que tiene el Espacio de la cabina del tiempo Me grabó Cuando estaba cantando En el karaoke Entonces lo posteó En mi Facebook Y estuvieron ahí Dándole me gusta Y algunos comentarios Muy positivos Canto es muy bien Por cierto Gracias Una sorpresa De nuestro conductor Pues tanto fue la sorpresa Que allá nuestros amigos De Cazadores de Almas Ecuador Bueno pues pasaron Estas dos canciones La semana pasada En su programa Con eso iniciaron el programa Bueno quiero agradecerles Por ese detalle Es algo que no cuento mucho También ¿No? Pero ahí está Pues muchas gracias A Cristian Barragán Un saludo Un saludo Y ahí están viendo Donde se pueden conectar A Cazadores de Almas Ecuador Cazadores de Almas Paranormal En punto de latir De la noche Así que ¿Qué les parece Si vamos con este reportaje? Bueno es una entrevista Más que nada Con una persona Con Isis Miriam Pozas Que logró captar Un objeto No identificado Aquí en la ciudad De Querétaro Muchas personas Se van a preguntar Bueno ¿Por qué no lo metieron En la sección Contacto 2012? No lo quisimos hacer así Porque eso tiene Una trascendencia Muy muy importante No son reflejos Del sol No es la luna No es un segundo sol Como muchas personas Pudieran creerlo Sin embargo Es un objeto Que incluso se resta Como color verdoso Sí Como un plasma Precisamente en el cielo Aquí en el cielo queretano ¿Qué les parece Si vamos con esta entrevista? Y regresamos Para los comentarios finales A Misterios Revelados No sin antes Recordarles nuestro Facebook Claro Contáctense con nosotros Al Facebook De Misterios Revelados Donde con gusto Recibiremos sus comentarios Sugerencias Y sobre todo Pues igual O sea Nos pueden comentar Alguna experiencia Sobrenatural Fotografías Videos que tengan Y que quieran compartir Con nosotros Así es Y los invitamos también A que visiten mi blog spot Ahí está viendo su pantalla La dirección En donde van a poder encontrar Información muy valiosa Sobre los fenómenos paranormales Y en la parte superior izquierda De su pantalla Cuando entren en su computadora En la superior derecha Perdón Todo lo que es la barra derecha Van a poder encontrar Los links Tanto de Tercer Milenio Noticias Como el programa En la búsqueda Que también tuve Alguna colaboración La semana pasada Muchas gracias Por esa colaboración Al programa En la búsqueda Y también Programas como Cazadores de Almas Y Mundo Místico Que se transmite Desde Venezuela Nos vamos con esta Con esta entrevista Y regresamos con más Bueno pues nos encontramos Con una persona Un testigo Que tomó una fotografía En lo que es El municipio de Corregidora Allí cerca De la pirámide Del pueblito Queremos darle las gracias A Isis A Isis Posas Por esa fotografía Que nos hizo llegar Isis ¿Cómo fue que te percataste De esas imágenes? De ese objeto Más que nada Este Hola Buenas tardes Lo que pasa es que Era muy temprano Apenas iba amaneciendo Y estaba muy nublado Entonces este Apenas iba saliendo el sol Entonces como estaba Demasiado nublado Me llamó la atención Que entre las nubes Este Iba saliendo El sol ¿Verdad? Entonces iba tomando Imágenes Entonces en eso Saqué mi celular Y este Y tomé la Iba tomando las fotos Pero al tomarla Una de las últimas fotos La tomo Así Agarrando mi celular Y de reojo Veo Como un destello De algo Pero pues como yo estaba Enfocada aquí Tomando la foto Pues no, no vi Ya hasta después Que revisé yo mis fotos Me di cuenta De que había algo Extraño ahí Una luz muy brillante Muy Como Un color como Fosforescente No sé Muy extraño ¿Consideras que pudo haber sido Un reflejo del sol? No Porque incluso hay Este Refle ¿Cómo se dice? Orificios O Sí, en las nubes De nube De las nubes Ajá Y no sale El sol Y estaba retirado O sea Del sol Y el objeto Salió mucho más arriba Bien, ahí vemos En las imágenes En este momento En la pantalla Bueno, pues que es un objeto En color verde Fosforescente Muy, muy impactante ¿Con qué Tomaste esta fotografía Esta secuencia de fotos? Con mi celular Con mi celular Con tu celular Ajá ¿Es la primera vez que logras Captar algo así? Eh, sí La verdad, sí Mi hija incluso Días después También ahí Cerca del pueblito Más bien en el pueblito Este Después de que yo vi Esta Este objeto Ella dice que vio varios Se podría decir Como Esferitas Pero dice que eran bastantes O sea Eran que Que pasaron así Incluso luego se regresaron Y ya van dos veces Que ya Aproximadamente ¿A qué hora Lograste tomar esta foto? Esta foto fue Como a las Siete de la mañana Como a las siete de la mañana Iba amaneciendo Iba amaneciendo Sí Ajá ¿Sentiste emoción al momento De ver la foto? Pues sí Porque mi esposo me dijo Vea Aquí está la respuesta De todo lo que Pues sí O sea Porque yo no he visto nada Pero la verdad Yo sí creo Pues sí Sí me dio mucha emoción Pues muchas gracias Sí, de nada Pues sin duda Una fotografía muy impactante Así desde este fenómeno Fenómeno ovni Aquí en la ciudad de Querétaro Muy interesante Sobre todo El que pues sea Nuestro estado Sí Y pues está Muy impactante O sea Todo en sí O sea A mí me parece Que está impresionante Así es Pues hemos llegado Prácticamente a la recta Final del programa Pero no sin antes Mostrarles Desde hace mucho Quería presumirles Bueno pues Mi compañero Dante Arrendón Que por algunas cuestiones Laborales No ha podido estar aquí Con nosotros Hizo un diseño Padrísimo De esta que es La taza oficial De Misterios Revelados Que próximamente Vamos a estar viendo La posibilidad De regalarles una Una taza A los seguidores Con alguna dinámica Para que se tomen Un colacao Así como dice Mi amiga Mercedes Castejona Allá en España Sí Estaría muy padre Para quienes se pregunten ¿Quién es un colacao? Bueno Un colacao es una leche Con chocolate Así que Próximamente Vamos a tener Estas tazas Porque están padrísimas Así es Sí Y pues Hemos llegado ya Como les mencioné La recta final del programa Próximamente Vamos a tener La próxima semana Ya una entrevista Con nuestro patrocinador oficial O va a ser Patrocinador oficial De Misterios Revelados Porque tiene un producto Porque tiene un producto bastante bueno Así que la próxima semana Lo vamos a estar entrevistando Y no sin antes Agradecer también Bueno pues A todo el staff De Ciudad del Poder Punto Com Punto MX Por la colaboración Nosotros Y pues muchas felicidades Y pues muchas felicidades A gusto Un saludo A Misterios Revelados Sí Un saludo Y pues muchas gracias Y pues bueno Nos vemos la próxima semana Mi compañero Siris Eduardo Soto Nos vemos la próxima semana Como bien lo dije Con más Misterios Revelados El Mundo Paranormal Al descubierto Mundo Paranormal Mundo Paranormal Mundo Paranormal Mundo Paranormal Mundo Paranormal